Estaban los hermanos Milito, Pupi Zanetti, Enzo Francescoli, Fernando Cavenaghi, El Pato Abondancieri, Hernán Barco, Ramón Díaz, Dunga, era el DT de uno de los equipos, Jorge Sampaoli, el DT de la selección chilena de otros, mientras que vemos pasar, por supuesto, figuras de eco también allí presente, Lanzi Di Craqui, así era denominado este evento, la cinta de capitán para su ídolo, para Rubén Paz. Ayer tuvimos una entrevista con los dos, como recién mencionábamos también Ramón Díaz, Jorge Sampaoli, en fin, lindo partido para ver, también para ayudar, para colaborar, Enzo Francescoli, el príncipe Marcelo Brón, es el que le dice que no a la primera de peligro, un equipo que se llamaba Esperanza, el otro Solidaridad, un poco de lo que necesita este mundo. Esperanza y Solidaridad, un gol para los chicos, buscando, Deco jugando la pared con el cabezón de Alessandro. Algo que termina en gol, en el primero del partido. Muy buena jugada de Deco dentro del área, para la asistencia de Alessandro, y lo mismo decimos del cabezón, ¿no? Hernán Díaz que se queja con el árbitro que lo empuja dentro del área, la ola, también allí presente en el estadio, la gente que se divertía, de eso se trataba también. Alex que mete la pelota al área, Diego Milito. Tapa Renan, el actor del gol. Ah, ¿es Sergio? No, no es Sergio. A ver esto, penal. Enzo desde los 12 pasos. Solidaridad empataba este partido. Juega en el córner rápido en el área de Alessandro, que la controla, y Pablito Guiñazú, que como veíamos lo agarraba, lo daba vuelta. El árbitro cobra también penal. Enzo Francescoli, que intenta distraer a Rubén Paz. Cuando se acerca para comer la pelota, el uruguayo, tranquilo, tomando distancia. Y ganaba la esperanza. De penal también Rubén Paz. Aquí intenta la personal y Renan, que le comete infracción. Penal también. El tercero en el partido. El cabezón de Alessandro, desde los 12 pasos, intercambia también con gol. Alessandro muy identificado, ustedes saben, con River, club en donde se inició. Que supo jugar en el Wolfsburgo, en el Portman de Inglaterra, en el Zaragoza, en San Lorenzo. Pero que desde 2008 encontró su lugar en el mundo, aquí en el Internacional, mientras que vemos una del Pupi Zanetti. Nos vamos al segundo tiempo. Y Andrés D'Alessandro se va a cambiar de equipo. Deja esperanza y pasa solidaridad. Aquí jugando Santos, Fabio Santos con el cabezón. Hernán Barco, que la tira a colocar. Y el que despeja es el pato Abondansieri, que también estaba custodiando uno de los arcos. Fantasía del cabezón. La imagen de Dunga, el DT de Esperanza y solidaridad que va a descontar. Fabio Santos aparece, da Alessandro. Y después, Cerroberto, que la baja. Y termina rematando de volea de aire. Previo enganche para un lindo gol. Distancia de dos del equipo Esperanza. Fernando Cabenagui estaba en cancha. Tyson para el Vichy Fuertes. Distancia de dos de Esperanza. Manchiri que tiene el centro. Esteban Fuertes. Ah, bueno, ensayando esa chilena. Renán. En dos tiempos le dice que no. Gran jugada del Vichy. Intacto, ¿no? Para ser la chilena a los 42 años. Como Marcelo, vos no tenés 42, Marcelo. No, 23. 24. Quería, pero no podía. D'Alessandro, el pase para Tainzon. Engancha a Tainzon en el área. Mete la pelota al medio Diego Milito con un toque. Y Fernando Cabenagui. El hombre de River. Que es tapado por Renán. Otra vez Tainzon. Ya los que están mejor físicamente sacaban diferencias, obviamente, ¿no? Jugando de primera el Vichy Fuertes para Cabenagui. Esperanza sacaba distancia de tres. Cinco a dos el partido. Acá Andrés cambiando de roles con el árbitro Marcio Llagas. Llagas que te mete una mano, Llagas, mirá. Ahora el argentino era el referido del partido, el organizador de este evento solidario. Bueno, acá Barco que buscaba, pero Milito que se le tiraba a los pies. Y el árbitro, Andrés D'Alessandro. ¡Qué bombe! Cobra penal. Llagas desde los doce pasos. Tapa Roberto El Pato. Bondan Cieri. Venía la suya Marcio Llagas. Andrés que decida... ¿Qué dice? ¿Que lo vuelve a patear? Dice eso. No, por invasión. Por invasión, dice. Está adelantado. Viera El Pato igual. Pero todo se adelanta, Marcelo. Final del partido, victoria de Esperanza 5-3 ante Solidaridad. El saludo entre todas las estrellas, no va a tardar en llegar junto a Andrés D'Alessandro.